¡Ven, ven! ¡Habremos hoy la ruta en la victoria! Y seguimos de frente con el prensa ¡A direto por las noches y a la aurora! ¡A direto por las noches y a la aurora! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Habremos la minda! Y seguimos de frente con el prensa ¡A direto por las noches y a la aurora! Y seguimos de frente con el prensa ¡Cusilando la viñalda con Rencada! Y seguimos de frente con el prensa ¡Habremos hoy la ruta en la victoria! Y seguimos de frente con el prensa Ahora iremos una noche a la aurora y seguimos de frente con el frente